¿Usted puede tomar bebidas alcohólicas en un vehículo en una autopista pública? A. Mientras no maneje. B. Solo si maneja en la parte trasera. C. Solo si maneja en la parte trasera de un camión pick-up. D. Es contra la ley tomar bebidas alcohólicas en una autopista pública. D. Es contra la ley tomar bebidas alcohólicas en una autopista pública. Es ilegal consumir o poseer cualquier bebida alcohólica en un camino público o en una acera pública. D. Además, tener un recipiente abierto de bebidas alcohólicas en el área de un vehículo normalmente ocupado por el conductor o los pasajeros está prohibido en cualquier vía pública. Para dar vuelta a la izquierda en una calle de múltiples carriles y autopistas debe empezar desde Cuando cruce a la izquierda en una calle de múltiples carriles o en autopistas, comience desde el carril de la izquierda. D. La autopista de adelante está siendo reparada. Proceda con precaución. D. La autopista de adelante está siendo reparada. Proceda con precaución. Los letreros de construcción y mantenimiento suelen ser de color naranja y tienen forma de rombo y se utilizan para notificar a los conductores sobre condiciones inusuales o potencialmente peligrosas en las áreas de trabajo o cerca de ellas. D. Esta señal advierte a los conductores que se están acercando a un área de construcción y que deben prepararse para bajar su velocidad y conducir con mucha precaución. Debido a que la niebla puede reducir en gran medida la visibilidad de otros vehículos peatones y señales de tránsito, usted debe A. Manejar con cuidado y reducir la velocidad. B. No usar las luces delanteras altas. C. Usar las luces delanteras bajas para iluminar mejor el camino y los objetos. D. Todas las anteriores son correctas. D. Todas las anteriores son correctas. D. La niebla puede reducir enormemente la visibilidad de otros vehículos peatones y señales de tráfico. D. Conduzca con precaución y a velocidades reducidas. D. No use luces altas. D. Las luces bajas iluminan mejor la carretera y los objetos que se encuentran adelante. D. ¿Quieres hacer un test de UDMV? D. Un conductor que entra al tráfico público desde una entrada para coches o un camino privado. A. Tiene el derecho de paso. B. Deben ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en el camino público. C. Pueden asumir que los otros conductores cambiarán de carril para hacerles espacio. B. Deben ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en el camino público. C. Si usted está entrando al tráfico desde una entrada para coches o un camino privado, usted debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en el camino público. C. Incorpórese de forma segura al tráfico cuando sea posible hacerlo. Esta señal significa A. Baje la velocidad o deténgase. B. Deténgase de ser necesario. C. Debe detenerse completamente. D. Maneje con precaución y esté preparado para detenerse. C. Debe detenerse completamente. Una señal de ocho lados siempre significa pare. Usted debe detenerse por completo y esperar a que los vehículos o peatones despejen el camino antes de continuar. Usted quiere salir en reversa de su acceso privado. B. Niños jugando cerca. Antes de empezar a mover el vehículo, debería A. Acelerar el motor para advertir a los niños que va a salir. B. Sonar la bocina para que los niños lo escuchen. C. Caminar hasta detrás del vehículo para asegurarse de que no hay nadie. D. Decirles a los niños que no se acerquen al acceso privado. C. Caminar hasta detrás del vehículo para asegurarse de que no hay nadie. Cuando usted retroceda un vehículo, mire por el parabrisas posterior si hay peatones. No dependa solamente de los espejos cuando haya niños cerca. Cuando salga o entre en retroceso de una calzada, salga del vehículo y verifique detrás del mismo. Manejar a la defensiva es una técnica de manejo en el que usted como conductor A. Identifica situaciones peligrosas de manejo y toma acción para evitar un accidente. B. Se defiende contra los malos conductores al adelantarlos. C. Se defiende contra los accidentes al seguir de cerca al vehículo delante de usted. D. Se defiende contra los accidentes al manejar su vehículo lo suficientemente rápido para estar delante en una congestión vehicular. A. Identifica situaciones peligrosas de manejo y toma acción para evitar un accidente. La conducción defensiva es una técnica de conducción en la que se identifican situaciones de conducción peligrosas y se toman medidas para defenderse del peligro antes de que se desarrolle una situación de accidente. Su acción defensiva se aplicará para evitar vehículos conducidos por personas agresivas, ofensivas, descorteses, descuidadas, impulsivas, ignorantes y ebrias, así como por peatones que tienen algunas de las mismas características. Una luz amarilla continua significa que una luz completa el espacio en blanco. Barra baja aparecerá pronto. Una luz amarilla fija indica que pronto aparecerá una luz roja fija. Esta señal significa A. La autopista más adelante da vuelta solamente a la derecha. B. La autopista más adelante da vuelta a la derecha de forma pronunciada. C. La autopista más adelante da vuelta a la derecha y luego a la izquierda. D. La autopista más adelante da vuelta a la izquierda y luego a la derecha. C. La autopista más adelante da vuelta a la derecha y luego a la izquierda. Las señales de advertencia se utilizan para advertirle de las condiciones peligrosas que se presentan adelante, donde usted deberá conducir con más precaución y generalmente son amarillas con marcas negras. Esta señal indica a los conductores que el camino a seguir se curva hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Tras alcanzar o adelantar un autobús escolar, desde cualquier dirección, que se ha detenido en la autopista con las luces rojas parpadeantes, un conductor debe a. Detenerse antes de alcanzar el autobús y no seguir hasta que el autobús se haya puesto en movimiento. b. Detenerse antes de alcanzar el autobús y no seguir hasta que las luces rojas se hayan apagado. c. Detenerse antes de alcanzar el autobús y seguir sólo cuando todos los niños hayan subido o bajado. c. Detenerse antes de alcanzar el autobús y no seguir hasta que las luces rojas se hayan apagado. c. Al encontrarse o pasar cualquier autobús escolar que está detenido con las luces rojas parpadeando, el conductor de un vehículo que viene de cualquier dirección debe detenerse al menos a 30 pies del autobús. El conductor no puede continuar hasta que se apaguen las luces rojas. ¿Qué efecto tiene beber alcohol y tomar un medicamento de prescripción o de venta libre? a. La medicina reduce el efecto del alcohol. b. El alcohol ayuda a la medicina a curar el resfriado. c. La combinación puede multiplicar los efectos del alcohol. d. No tiene efecto porque son sustancias diferentes. c. La combinación puede multiplicar los efectos del alcohol. Mezclar alcohol y otras drogas puede potenciar el efecto de ambos. Por ejemplo, tomar una bebida cuando también está tomando un medicamento para el resfriado puede afectarlo tanto como varias bebidas. Cuando es detenido por una violación de tráfico o una revisión de su equipo, el conductor debe proporcionar cuando es detenido por una violación de tráfico o una revisión a su equipo, el conductor es responsable de presentar su licencia de conducir prueba de registro y prueba de que cuenta con un seguro. Los conductores están obligados a tener estos tres documentos en su vehículo cuando conducen. ¿Usted puede sonar la bocina cuando? A. Tenga que detenerse rápidamente. B. Esté adelantando a otro vehículo. C. Pierda control de su vehículo. Una situación en la que está bien usar la bocina es si pierde el control de su vehículo. En este caso, haga sonar su bocina para alertar a otros conductores. Si usted maneja detrás de una motocicleta, debe A. Permitir que la motocicleta use el carril completo. B. Maneje la cruneta junto a la motocicleta. C. Permita a la motocicleta usar medio carril. D. Adelantar en el mismo carril que está usando la motocicleta. A. Permitir que la motocicleta use el carril completo. Una motocicleta es un vehículo de tamaño completo con los mismos privilegios que cualquier otro vehículo en la carretera. Debe permitir que un motociclista tenga un ancho de carril completo. Aunque puede parecer que hay suficiente espacio en el carril de circulación para un vehículo y una motocicleta, recuerde que la motocicleta necesita espacio para maniobrar con seguridad. ¿Cuándo dos vehículos entran en una intersección desde diferentes autopistas al mismo tiempo, qué vehículo debe ceder el derecho de paso? A. Ninguno. B. El vehículo de la izquierda. C. El vehículo de la derecha. D. Ninguno. B. El vehículo de la izquierda. En las intersecciones que no están controladas por avisos o señales o donde dos o más conductores se detienen al mismo tiempo en las señales de alto, en las carreteras en ángulo recto, el conductor de la izquierda debe cederle el paso al conductor de la derecha. Las señales reguladoras. A. Están en lugares donde hay peligro todo el tiempo. B. Indican lo que un conductor debe o no debe hacer. C. Tienen forma de diamante y son verdes o naranjas. D. Pueden advertir a los conductores cuando se acercan a una zona escolar. B. Indican lo que un conductor debe o no debe hacer. Las señales regulatorias, rectangulares con fondos blancos, se usan para indicar qué debe o no debe hacer un conductor. Por ejemplo, pueden mostrar límites de velocidad o advertirle sobre las leyes de giro y para pasar autos. Si usted llega a una intersección no controlada al mismo tiempo que otro vehículo. A. El vehículo más grande tiene el derecho de pase. B. El vehículo a la izquierda tiene el derecho de pase. C. El automóvil a la izquierda debe ceder el derecho de pase al de la derecha. D. El automóvil a la derecha debe ceder el derecho de pase al de la izquierda. D. En una parada de cuatro vías, si llegan dos vehículos al mismo tiempo, el conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. D. En una intersección con una señal de ceder el paso debe a detenerse siempre antes de entrar en una intersección. B. Ceder el paso al tráfico a la derecha. C. Ceder el paso al tráfico a la izquierda. D. Bajar la velocidad y ceder el derecho de paso a otros vehículos. D. Bajar la velocidad y ceder el derecho de paso a otros vehículos. Una señal de ceda el paso significa que usted debe reducir la velocidad y ceder el paso al tráfico en la intersección que está cruzando o la carretera a la que está ingresando. ¿Qué significa esta señal de tráfico? A. Baje la velocidad y prepárese para detenerse solo si hay vehículos acercándose. B. Deténgase completamente y continúe solo si es seguro hacerlo. C. Continúe con cuidado a través de la intersección. No siempre debe detenerse. D. Deténgase solo si hay tráfico en una calle con intersección. B. Deténgase completamente y continúe solo si es seguro hacerlo. Una señal de alto significa que usted debe detenerse por completo y ceder el paso a los vehículos y peatones que se dirigen hacia la intersección. Siga cuando sea seguro. Esta señal significa... A. Puente estrecho. B. El carril termina o la calle se estrecha. C. Área industrial. D. Autopista en rampa. B. El carril termina o la calle se estrecha. Las señales de advertencia generalmente tienen forma de diamante con marcas negras sobre un fondo amarillo. Estas le alertan sobre peligros y objetos próximos. Esta señal le advierte a los conductores que el carril derecho está terminando o que el camino se está estrechando. Esta señal significa... A. Área de caza. B. Parque estatal. C. Cruce de venados. D. Reserva de fauna silvestre. C. Cruce de venados. Esta señal advierte que hay ciervos cruzando la carretera en el área. A. Debe reducir la velocidad, estar alerta y estar listo para detenerse. Esta señal significa... A. No dar vuelta a la derecha. B. Permite dar vuelta a la derecha. C. Deténgase antes de dar vuelta a la derecha. D. Curva pronunciada más adelante. A. No dar vuelta a la derecha. Las señales de exclusión son señales rectangulares y contienen un círculo rojo sobre un fondo blanco o un círculo rojo con una diagonal roja sobre un fondo blanco y negro. Estas señales restringen o prohíben los vehículos o los movimientos de vehículos o prohíben otras actividades. Esta señal de exclusión significa que los giros a la derecha no están permitidos. Cuando da vuelta a la derecha en una luz verde, usted debe... A. Mantener la velocidad normal. B. Detenerse y revisar si vienen vehículos. C. Ceder el paso a los peatones. D. Incrementar su velocidad. C. Ceder el paso a los peatones. A menos que una señal existente lo prohíba, puede cruzar a la derecha o a la izquierda con una luz verde fija. Al girar, debe ceder el paso a otros vehículos y peatones dentro de la intersección. ¿Un sistema de escape con fugas en su vehículo es peligroso porque puede causar... A. Pérdida de audición. B. Contaminación. C. Envenenamiento por monóxido de carbono. D. Bajo desempeño del motor. C. Envenenamiento por monóxido de carbono. El sistema de escape lleva los gases a un punto de salida para reducir la entrada de humos en el compartimiento de pasajeros y reducir el ruido a un nivel aceptable. C. Para prevenir el envenenamiento por monóxido de carbono, mantenga su sistema de escape libre de fugas. Reemplace todas las piezas defectuosas inmediatamente. C. Cuando se aproximen a una flecha verde constante, los conductores... A. Deben incorporarse a un carril en la dirección de la flecha. B. Deben bajar la velocidad para detenerse cuando sea seguro hacerlo. C. Pueden dar vuelta después de ceder el paso al tráfico y a los peatones que aún se encuentran en la intersección. D. Pueden conducir derecho a través de la intersección. C. Pueden dar vuelta después de ceder el paso al tráfico y a los peatones que aún se encuentran en la intersección. C. Una flecha verde indica a los conductores que pueden dar vuelta en la dirección de la flecha. C. Si la luz roja está iluminada al mismo tiempo, usted debe estar en el carril apropiado para dar vuelta. C. Usted debe ceder el paso a los vehículos y a los peatones en la intersección. C. Al conducir en una curva, ¿cuál de las siguientes opciones es válida? A. Disminuir la velocidad al ingresar, acelerar al salir de la curva. B. Mantener la velocidad constante a lo largo de la curva. C. Acelerar al ingresar, disminuir la velocidad al salir de la curva. C. D. Mantenerse sobre el lado derecho de su carril. A. Disminuir la velocidad al ingresar, acelerar al salir de la curva. C. Usted debería reducir la velocidad cuando ingresa a una curva y aumentar la velocidad gradualmente a medida que salga de una. Cuando estacione su vehículo cuesta abajo en una calle de dos direcciones. A. Gire sus ruedas a la derecha. B. Gire sus ruedas a la izquierda. C. Mantenga sus ruedas rectas. D. Deje la transmisión en neutro. C. A. Gire sus ruedas a la derecha. C. Cuando se estacione en una colina, gire las ruedas bruscamente hacia un lado de la carretera. C. De esta forma, si su vehículo comienza a rodar cuesta abajo, se alejará del tráfico. C. De esta forma, si su vehículo comienza a la derecha, gire sus ruedas a la derecha. D. El ciclista puede cambiar de dirección hacia el tráfico para evitar un objeto en el camino. D. Usted siempre debe tener cuidado al pasar una bicicleta, ya que el ciclista puede tener que desviarse hacia el tráfico para evitar un objeto en la carretera. D. Siempre tenga especial cuidado al conducir cerca de ciclistas. D. Cuando usted esté implicado en un accidente como conductor. A. No intercambie información con otros conductores. B. Intercambie toda su información con otros conductores. C. Niegue la responsabilidad del accidente. D. Deje que el otro conductor informe del accidente. B. Intercambie toda su información con otros conductores. Cuando esté involucrado en un accidente, intercambie información con los conductores involucrados en el accidente. D. Dicha información debe incluir nombres, direcciones, números de licencia de conducir, información del vehículo, matrícula, marca, modelo y año de ambos vehículos y las aseguradoras y números de póliza, si las poseen. Esta señal le indica. A. Hay una colina inclinada más adelante. B. No se permiten camiones en la colina. C. Hay una vía de saca más adelante. D. Hay camiones en la colina. A. Hay una colina inclinada más adelante. Esta señal advierte que más adelante hay una colina empinada o cuesta abajo. A. Hay una colina inclinada más adelante. A. Está en una calle de doble sentido. Las líneas centrales amarillas se utilizan para separar el tráfico que se mueve en direcciones opuestas. Las líneas amarillas discontinuas se utilizan para marcar la línea central cuando sólo hay dos carriles de tráfico. Usted debe conducir a la derecha de esta línea central, pero cuando sea seguro, puede cruzar esta línea para pasar otro vehículo. Un límite de velocidad es A. La velocidad legal mínima a la que puede manejar en un camino con condiciones ideales. B. La velocidad legal máxima a la que pueda manejar en un camino con condiciones ideales. C. La velocidad legal mínima a la que pueda manejar en un camino con condiciones ideales. Un límite de velocidad es la velocidad máxima legal que puede viajar en una carretera en condiciones ideales. Usted puede conducir más lento que la velocidad indicada, pero es ilegal conducir más rápido. Por ley, usted debe conducir más despacio cuando las señales indiquen un límite de velocidad de zona escolar o límite de velocidad de zona de trabajo, y, o si condiciones tales como la construcción de carreteras o el mal clima hacen que la velocidad señalada no sea segura. A. La velocidad legal mínima a la que pueda manejar en un camino con condiciones ideales.